Genial, el papel no me dice si es el número 1 o el número 2, pero na, espero no morir de forma lamentable Lo voy a matar Uy, está ahí, y eso que pensé que no me iba a perseguir otra vez Creo que no revisé esta cosa, y no hay nada, solo Granny con sed de sangre Sí, lárgate que no te quiero ni ver a la cara, araña fea Vergación, araña fea Lo bueno es que ella no es tan rápida Goodbye, araña fea Vamos a ver cuál elijo, mmm, elijo el número 2 Así, muerdes Es raro que no escogí la caja equivocada, ya que siempre que elijo una me muero, esto no es normal Mmm, vamos a alimentar a la mini araña de Granny Ya que Granny no la alimenta, lo haré yo, es que miren que delgada está la pobre arañita ¡Qué mierda! A la bestia, miren a la granola esperándome ahí campeando, pero no le va a salir bien, jijiji Sí, la sandía, mi ítem favorito de todo el juego La sandía es lo mejor de todo Granny Y nunca me retractaré de lo antes mencionado Quitó el candado Y espero a Granny con la victoria asegurada No mames, pensé que tenía todo bien Y que pereza parte, el pinche código me faltó mano No mames, ve esa Granny se pasa de hacker Ábrete ese Samo, aquí estás pinche código mamón Esa Granny me tiene cansado, siempre me mata de una forma ridícula, pero le va a salir La voy a esperar para ver de dónde va a salir Reconcholis está ahí, corre Vamos, sé que puedo Soy lo suficientemente rápido para hacerlo ¡Noooooo! 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 Gracias.